Música El barrio El Progreso está habitado por gente de diferentes municipios que vinieron acá a Medellín y se instalaron aquí en la parte alta del 12 de octubre en busca de una mejor vida. La gente acá ha sido muy empujante, ha sido muy colaboradora para tener el barrio como lo tenemos de lindo. Este barrio no estaba así, nosotros entre todos lo hicimos. Estamos en la Junta de Acción Comunal del barrio Progreso número 2 de la comuna 6, 12 de octubre. Esto queda en la parte alta. La gente es gente de Estrato 1, somos gente humilde, berraca, trabajadora porque venimos de diferentes municipios y que nos gusta mucho el trabajo comunitario. Ya han ingresado mucho más personas de otros sectores porque el barrio es muy agradable, tiene muchas zonas verdes. Somos encantados de este territorio porque la gente colabora desde su espacio. Somos gente piadosa, gente honrada y trabajadora. Son personas que quieren salir adelante, que quieren ver un futuro para sus niños y a través del deporte lo estamos logrando. La cancha era un colvero porque era de esta de arenilla y estaba afectando mucho a la gente. Ya cuando vino el PUI fue cuando se hicieron estas intervenciones que se hizo la cancha con la gramilla y se hizo el edificio donde está ahora la ludoteca y la Escuela Popular del Deporte. Como decimos nosotros, tenemos un tapetico porque la cancha está en muy buenas condiciones. Hace por ahí aproximadamente dos meses y medio nos la arreglaron, nos la entregaron. La familia se congrega los fines de semana en esta cancha. Y como es la centralidad, ya hace parte de la cultura y de los niños, de los clubes. Entonces, si no está esta cancha, se siente un vacío grande. El espacio harto para la comunidad es después de 7 a 11 y media que se apaga la cancha. Es por aquí en el barrio, se vive con mucha pasión. Los pelados se entregan mucho, se entrenan muy fuerte toda la semana. Y los niños de semana vienen a dar todo en la cancha después de los que se entrenan en la semana. ¡Un, dos, tres, enero! Tenemos tres torneos. Está el torneo de los niños, que es el torneo del progresar. Está el torneo que hace Codeú, que es el de los mayores y el de los veteranos. Y ya a veces nos acompaña la liga antioqueña y a Zodí. Siempre tenemos varios clubes aquí en esta cancha. Entonces, son espacios muy apretados. Y ya el espacio para la comunidad queda de eso. Y más que todo, el espacio para la comunidad es en el INDE. Porque como el INDE es gratuito, ahí los pelados también se pueden divertir. La cancha es una competencia. Pero cuando se termina lo que es futbolísticamente, ya son amigos, se dan la mano, se abrazan, se despiden. Entonces, yo creo que la persona de aquí, de la comuna, de aquí que llega a la cancha, son personas llenas de muchos valores. Apasionada, unida y fiestera. El Progreso es un barrio futbolero porque hace parte ya de la cultura del barrio y la centralidad del barrio es la cancha. El Progreso es un barrio futbolero porque yo creo que es donde cada niño viene a cumplir su sueño. Porque el sueño de los niños es ese, llegar arriba a la profesional. Entonces, yo creo que desde aquí parte esa primera etapa. No solo crecer como futbolísticamente, sino también como persona.